De Barcelona a Nueva York, la que vende todo, de Barcelona a Nueva York, no queda nada. Fumamos adentro, nos da igual, quemándolo del mal, ya sabes cómo es, como yo. Si tales de la tele, me trajo dos shows, tu cara en el Spotify y yo de Bolo en Japón, no venden un ticket porque son del montón, cuando voy pausa vendo todo en Nueva York, 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 cuando voy pausa vendo todo en Nueva York. En la discoteca se pone loco, todos los nenes quieren invitarme a porro, en la discoteca se pone loco, no me hace falta, llevo tres gramos en el toco. Yo lo llevo botao en el toco, 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 las horas que me pasaban, que me quemé to la mañana, llena la sala, Aunque no hay fin de semana, aunque no hay fin de semana La discoteca se pone loco, cuando los nenes quieren invitarme a polo Que la discoteca se pone loco, no me hace falta, llevo tres granos en el toro Que la discoteca se pone loco, no me hace falta, llevo tres granos en el toro Que sales de la tele mientras yo doy shows, Caranel y Spotify y yo de polo en Japón No venden ni que son del montón, cuando hay pausa vendo todo en Nueva York Cuando hay pausa vendo todo en Nueva York, cuando hay pausa vendo todo en Nueva York Cuando hay pausa vendo todo en Nueva York Cuando hay pausa vendo todo en Nueva York o Gracias por ver el video.